Muy buenos resultados con esta gira de trabajo. Esta gira de trabajo formalizó prácticamente toda una serie de acciones que veníamos trabajando con el gobierno de Jalisco y que tuvieron como punto final esta suscripción del convenio. En estos nueve temas, estos nueve temas tienen que ver con la promoción del turismo, con la promoción de la colectividad, con la promoción de intercambios de experiencias exitosas en materia económica, en muchos temas. Estamos trabajando ya con ellos, por ejemplo, en la colectividad, vamos a impulsar apuntamente la colectividad entre Guadalajara y Nuevo Laredo. Esto ya lo tenemos muy avanzado y esperemos pronto que la alcaldesa nos esté informando a la comunidad de estos resultados.